Música 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 Naciste entre estrellas, caminaste en tus sueños, Dios de los dioses, somos hijos del agua y las estrellas Música Naciste entre estrellas, caminaste en tus sueños, Dios de los dioses, somos hijos del agua y las estrellas Música 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 Marcaste huellas en tu pueblo, la madre tierra defendiste, leyes celestes no dejaste si el tiempo no recuerda Que hijos del agua y las estrellas siempre seremos Música Marcaste huellas en tu pueblo, la madre tierra defendiste, leyes celestes no dejaste si el tiempo no recuerda Que hijos del agua y las estrellas siempre seremos Música 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 Juntos caminemos, por el sueño del mañana, me seguiremos, porque el mañana será libre como el viento Música Juntos caminemos, por el sueño del mañana, me seguiremos, que el mañana será libre como el viento Música ¡Chacha! ¡Chacha! ¡Hey, hey! ¡Chacha!